Música Bienvenidos al canal de Profusional en este momento Estamos ya con el contenido 3.6 para segundo lugar Aquí vamos a empezar El tema, restemos números de 3 cifras, restando de las entradas Para ello vamos a trabajar con este caso Doña Julia tiene 325 manzanas para vender en un mercado Si 93 manzanas son verdes, ¿cuántas manzanas rojas tienes? Ok, vamos a plantearlo De 125 vamos a ubicarlo y le vamos a restar 193 manzanas Que son las manzanas verdes El objetivo es encontrar ¿Cuántas manzanas rojas tienes? Ok, vamos a colocar el minuendo y el sustraendo Y ahora empezamos a restar las unidades 5 menos 3 Da 2 Ahora vamos a restar las decenas Pero vemos aquí como 2 Yo no le puedo restar a 9 Presto una centena en el círculo Coloco 1 al que presta Es decir, acá Lo restamos Y esto se convierte en 12 Echamos el 3 y se convierte en 2 12 menos 9 Ok, vamos a restar las decenas Y esto es igual a 3 Ahora 2 menos 1 Nos da 1 132 manzanas rojas Entonces hay en total De ello podemos decir que para realizar estas restas Restando las centenas Primero colocamos el minuendo y sustraendo Restamos las unidades Y como no se pueden restar las decenas Se presta una centena Luego restamos las centenas Y Restamos las decenas Y luego restamos las centenas Bien, practiquemos ya entonces Realiza las siguientes formas Las siguientes restas en forma vertical Bien 436 menos 184 6 menos 4 Nos da 2 3 menos 8 no se puede Restamos acá Este se convierte en 3 Echamos el 4 y se convierte en 3 13 menos 8 5 Luego 3 menos 1 2 252 537 menos 270 7 menos 0 7 Restamos acá Se convierte en 13 Y este en 4 13 menos 7 Es 6 Luego 4 Menos 2 2 265 605 menos 342 5 menos 2 3 Ahora este se convierte en 10 Tachamos el 6 y se convierte en 5 10 menos 4 6 5 menos 3 2 8 menos 4 4 3 Pide prestado Y se convierte en 13 Tachamos el 7 Y se convierte en 6 3 menos 6 10 6 6 menos 2 4 4 474 5 menos 2 3 Tachamos 14 y este en 7 14 menos 8 ¿Cuánto sería? Sería 6 Pero 7 menos 5 2 262 Seguimos 903 menos 181 3 menos 1 es 2 0 no le puedo restar a 8 Se convierte en 10 Porque 9 le prestó Y este se convierte en 8 10 menos 8 es 2 Y 8 menos 1 7 720 Ahora Después de haber practicado Vas a realizar en casa Los otros ejercicios Que aparecen en tu libro de texto O también en tu cuaderno de trabajo Espero que hayas aprendido Cómo podemos restar Número de tres cifras Prestando a las cifras Bendiciones a ustedes